Y mandamos un saludo para el señor Leonides Hernández y para su esposa Guadalupe Andrade allá en las Salinas, Guerrero, de parte de su hijo Eri, puro tronador Año del 92, año que no se me olvida Erick Fernández nació en el pueblo de Salinas, municipio de Copala Ahí comenzó su vida Este año del 2012 nadie lo podrá olvidar Todo el pueblo alborotado era fecha de votar para elegir presidente Del pueblo municipal Erick con varios amigos a Copala se marcharon En una curva cerrada con un taxista chocarón fue en la pata de la mula El taxista iba tomado Luego llegó un policía a ver lo que había pasado Dijo el taxista es culpable porque lo vio alcoholizado Una ambulancia pidió Erick se había desmayado La ambulancia aceleraba porque él se encontraba más Y así suenan los corridos con el grupazo tronador Se fue directo a Copala con doctor particular Allá llegaron sus padres También su hermano carnal Otro día por la mañana lo sacaron al muchacho Directo para Acapulco Allá hay buenos aparatos En la clínica no había Lo llevaron de inmediato Lo llevaron de inmediato Cuando ya estaba en su casa Lo iban a ver sus amigos Lo visitaba la gente También muchos conocidos Por eso ahora que está vivo Le cantamos su corrido Erick se encuentra contento Con Dios muy agradecido En el año 2013 Él se fue a Estados Unidos Recuerda mucho a sus padres Hermanos y sus amigos